ok aquí estamos con medallones de alaska son de plata, estilo proof, certificado, en esta ocasión tenemos el GUS o Gigi del 2007 medallón, aquí está el certificado si alguien lo quiere leer, hacerle pausa y lo lee tiene el número, lo quiere contactar y vamos a mirarlo mire su precio original este es del alaska mil, el precio para que se de una idea un improve, el 2007, mire que bello trabajo, el nombre de una carreta, los barcos, el salgón el puerto ahí, otro barquito tan bello para los que lo gusten de cacería son indispensables que son estos animalitos y en lo personal, no salgo de cacería, me gusta mejor mirar los vivos de los swamp, las que las fuertes de alaska Ali�� com alaska Gracias por ver el video.